El show de Raymond y Miguel Disfruta de la vida con buen humor Ríe sin parar Ríe como loco Ríete de ti mismo Y para que no pares de reír Aquí están los sensacionales Los increíbles Los reyes del humor Entonces, aquí en esta clínica Que es la clínica Del pueblo Aquí ayudamos a todos Muchas veces Vienen con una enfermedad Vienen de lejos Desahuciados Y aquí, pues, los acogemos Como si fueran familia Vienen aquí Y no traen ni pasaje Y le pedimos la cédula Y le damos el pasaje ¿Sabes? Y aquí, gallardo Yo le di mi cédula, deme mi pasaje Cuando tú me des mi pasaje Deja eso Que eso es una... Ay Dios mío Sí, ese paciente Vimos aquí Por un problema De impotencia Pero no es No es lo que ustedes Están imaginando Es él que no se para ¿Cómo se llama ese síndrome? Él, 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 él Él es el síndrome Entonces, se llama el síndrome de Capel Síndrome de Capel Miren, miren, por ejemplo Estos tres, Sarapatroso Esos, Sarapatroso Aquí tenemos a la mamá de ellos dos Primera, Toro Que viene Entonces Ya ustedes saben Que aquí estamos Para atender A los más necesitados Y por favor A Carlos Silver Que después que vuelva Que, que Pa' que hablemos Pa' que hablemos ¿Sabes? Que yo voy a romper El récord El récord Yo lo voy a romper Lo voy a romper Bueno, ok Muchas gracias por el truco Gracias ¿Cuándo sale eso? La semana que viene Mándaselo Ah, mándaselo Ahí va el ruido ¿Qué es lo que pasa? Abre Sí Doctor, mire A mí me está latiendo este ojo No, no, no No, no No, no Usted ya es que no le late al ojo Ya se nota Sí Levanta los brazos Ahí Ahí ¿Qué es lo que pasa? Este no es madrón Ese es mi hermano Que lo traje Porque tiene golondrino Ah, yo lo veo Para más no levantar Pero ya está dado El show de Raimond y Miguel ¿Tú viste lo que pasó? Un cron ¿Eh? Un cron No, no Que para un fuego Que hubo aquí Si tú viste Ah, mira Sí Sí Ven, ven Mira, mira Yo con de esa Ven Con de esa Me compro allá En la piña entera Aunque esté agria Me la compro No te hagas ilusiones No te hagas ilusiones Porque vengo Con todo ese dinero así Uno compra Con todo allá En la piña Pero yo tuve grande Germentado Ñaño Con todo ese cuarto Y yo sí Ni uno Porque anoche me fue mal Nada más fue maquillaje Y ropa Vamos a ver ¿Qué pasa aquí en tu voz? Hola Ñaño Hola ¿Cómo te está? Bien Ñaño Pero habla bajito Muchacho Es que Habla más y para Después se lo toco Echa pa' acá A ver ¿Eh? Echa pa' acá Pero ahí cabemos Es que ya se escuchó bien Echa pa' acá A ver Echa pa' acá Ñaño Ojo ¿Cómo tú estás? Bien Tú repetí Y yo dije Que bien Ñaño ¿Cómo si acaso? ¿Sabes lo que es el amor? ¿El amor? Ajá Sí, yo he visto En la televisión Que ponen los corazones así Y en las redes Que también ponen corazones ¿En las redes? En las redes, sí ¿En las redes sociales? Sí Yo no sé Si son sociales Mira Ñaño ¿De alguna vez? Una chiva No una chiva Yo veo Que te enamoro Con un chivo Y te ha fijado ¿Qué? ¿Qué? Yo te quiero decir Que tú no has tenido intimidad Con una mujer Nunca O sea Besito Abrazo Enamorarte Tener novia Ay, no Es que yo Yo he visto Que pegan la roca Y no Mira Yo tengo Te tengo una propuesta Yo tengo tiempo Viéndote a ti Me le echa cebolla A la propuesta ¿Qué es esto? Año Una propuesta Y te tengo que decir algo Para ver si entramos De acuerdo ¿Entiendes? Mira Yo tengo tiempo Mirándote años Y en realidad Yo a ti te amo Y yo quiero ser tu novia Entonces Yo quiero que tú seas mi novia Y como tú no te atrevas a pedirme amores Yo te lo estoy pidiendo a ti ¿Y cómo es eso? Bueno, mira Eso es que yo te doy amor Yo te doy besito Y como tú tienes Algo de dinero Yo no soy interesada Tú sabes Pero tú le tienes que cubrir Mis necesidades O sea Tienes que darme dinero Para ir al salón Para ir a la estética Para comprarme cargas Y a la estética Mira, ñaño No me digas Sí Entonces Entra de acuerdo Yo no sé ¿Cómo es? Un beso Y tienes que darme Dos mil Besos ¿Estamos novia, ñaño? Ay, qué calentón yo sentí ¡Mua! Otro beso Y no tienes que dar Dos mil Cuatro mil pesos ¿Qué pasó, ñaño? Que se siente como un fuego ¡Mua! 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 Ay, ñaño Muchos besos te di, ñaño Y todo el dinero es mí, ñaño ¡Ay, siento que te amo! ¡No! ¡Ay, yo te amo! ¡Ay, yo no conocí a la fea, ñaño! ¡Ay, yo no! ¡Ay, yo la voy a mordir! ¡Gaño! ¡Ay, yo la voy a animar a jugar! ¡Gaño! Suéltame, ñaño No, porque ya yo te amo No, no, suéltame Suéltame, suéltame, mi papá Suéltame a la bruna Ya, nos vamos como deportivo y terminamos No tenemos amor Además, todos los besos que yo te di fueron falsos ¡Mua! ¡Ay, Dios! ¡Ay, el que la policía se sufre! Uy, que mira ahora ya yo quedé enamorado Y ahora ya me mu... ¡Ay, Dios! Mira, ñaño A ti nadie te gusta ni que enamorarse de mí Así que Eso fue una clama que yo hice Todo lo que yo te dije era falso Los besos eran falsos Las caricias eran falsas ¡Sóperas falsas! Entonces, tú no me amas No, no te amas Ahora yo me voy para mi salón A pasar un pedido ¡Ay, qué maldito engaño! Pero, ñaño No, ñaño Yo no lo puedo creer ¡Este dinero es falso! ¡Mira! Igual que tú besos No me debe ¡El show de Raymond y Miguel! ¡Ah, pues el frío se ha mudado aquí! ¡Devolvítelo con el frío! Dios mío Dios mío Yo no siento que a los perros Yo no le amo ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios que se lo comió! Señor, hay gente con suerte Porque uno todavía Lo encuentra durmiendo Y se defiende ¡Se defiende! Tú verás Ahora mismo dices que Que no estaba durmiendo ¡Guachi! Por la salud del jefe, en el nombre de... Orando por usted. Es un hombre que... ya hay veces que se le oren. Yo empecé usted estaba durbiendo. No, 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 yo estaba orando. Estaba orando. Cuéntame. Guachi, usted es muy carita limpia. De verdad, yo no sé cómo es que a usted, a que usted enfajado durmiendo, no se le meten los ladrones y los desarman y de todo. Pues ya yo veo que usted no me conoce. Usted no leyó mi currículo vital. Usted no trajo eso. Por eso no lo leyó. Oiga lo que le voy a decir. Yo soy experto en... en alma de fuego. En desarmarla y después no sabe armarla. Siempre me sobra pieza para armar otra pistola. Cuando hay desarmar una de estas. Pero así como usted me ve... Usted tiene razón que yo estaba durmiendo. Y pido disculpas. De verdad. Pero... Pero yo le voy a decir una cosa. Ah. El ladrón que se mete aquí. Así como usted me ve durmiendo. Tiene problemas. Tiene problemas. Eso se lo digo yo. Eso se lo aseguro yo. ¿Sabes? Vamos a creerle. ¿Confía en mí? Ah. Él cree que yo soy una mojica anca. ¡Epa, carajo! ¡Hombre! Ah, sí señor. ¿Qué pasó señor? Se metieron los ladrones. ¿Aquí? Sí. Ahí. Mire. Ahí no hay de nada. Se llevaron televisor, microondas, licuadoras... De todo. Todo lo que había ahí se lo llevaron. Alabado sea Dios. Y usted diciendo que aquí... Que el ladrón que se mete tiene problemas. Dígame ahora. No, no. Tiene problemas. Ahora ya no va a tener. Porque usted eso trate eran caro. Seguro ya lo vendió y resolvió su problema. Pero que no hay problemas. El show de Raymond y Miguel. ¡Hombre! ¡Hombre! Nosotros tenemos como... ¿Cuántos años hemos llegado? Como tres años. Desde que seamos a los cuatro. La mejor promoción que hubo en el colegio... Por la de nosotros. Usted comenzó tarde estudiar. ¿Ah? Me dieron cuenta que ya no entraron después. ¡Y ahí estáis! ¡Ah, no! Pero mira, siempre nos llevamos de tu consejo, abuela. ¡Siempre! Siempre. Siempre. No, pero lo importante es la amistad. A la que nos importa. Sí... Pero acuento esto que lo mencionaste. Ustedes entraron más joven y ustedes me han pasado a mí. Yo entre viejo, pero ya ustedes también. Hablando de comida, qué rica la comida en este restaurante. La mejor que yo probablemente. Pero amigo, ¿y el chiquitico? El chiquitico del pan, el que usó el pan. ¡Ah, sí! Espérate. No, pero no fue sacando los trapitos que vinimos para contar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya pidieron una cuenta? No, yo no pedí cuenta. Yo no pedí cuenta. A decirle algo sobre su buena noche. Ustedes ya hace rato que consumieron, que bebieron, que comieron. Habla un poquito más duro porque... Hace rato que ya ustedes consumieron, bebieron, comieron. Yo he dormido cuatro sueños ahí sentado. Ya casi vamos a cerrar. Yo vine a ver a qué hora ustedes se van a motivar y apagar la cuenta. Usted se comió un saludo de lo precargenado de él. Usted no se tiene que meter con ella. Fue enamorado de ella. Pero ya... Usted se comió un morro de lo grande y una paella. Sí. Usted se me ha debido ser vino seco y una mojada. O sea, aquí está la cuenta a ver quién se motiva a tragarla. Ella está muero para estar esperando. Hola. 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 No hay señal. Mamá, ¿cuántos tiempo? ¿Cómo te voy a enseñar? Resolviendo ahora. Aquí estamos en el restaurante. ¡Tengo el restaurante del mundo! ¡Eso! ¡A todos mis seguidores! Hola, aquí estoy. ¡Pálleme todo el baño! Pero no hay wifi. ¿No hay wifi? Espera, estoy buscando señal. ¿Qué? La venda para mí ahí también. ¡Ay! ¿Cuidado tu cara? ¡Rubia! ¡Rubia! No, no, rubia. ¡Rubia! ¡Ey! ¡Cuidado! ¿La dejaron sola usted? Eh... Sí... Mi compañero... A mí que no vienen ahora, yo estaba... Ay, yo vienen ahora. Sí, entonces... Vamos a una cosa. Yo voy a salir a Bucalo. Sí. Y yo regreso tarde. ¡No! Vaya a buscarlo porque esto hay que resolverlo. ¡Distanciada la cuenta! No, no aparece. Yo vengo ahora mismo. Espérenme, espérenme. ¡Muchachos! ¿Para dónde se recogieron? Se lo comen todo. Se quedan haciendo chete, haciendo cuentos ahí. Nadie quiere pagar. Señor García. Dígame, señor Guillaume. Por favor. Yo tengo tres horas mirando de allá arriba. Aquí había un grupo de personas. Consumieron cinco platos de los mejores platos del restaurante. Cinco vino Chacumo Dupac. Ninguno de los que estaban ahí, a usted le cobró la factura. Yo me pregunto, ¿quién será el responsable de cobrar ese dinero? Espérense un momento, que me están llamando. Porque yo he visto que usted simple y llanamente, lo que le ha estado enviando, etc. Pero yo quiero saber quién va a pagar. Porque alguien debe ser responsable. Se supone que usted, como es el que cobra aquí, se supone que usted es el responsable. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 Me he dado cuenta Que la tecnología Nos está dañando las relaciones O sea, la tecnología está dañando Las relaciones de pareja en este país Especialmente Whatsapp Whatsapp ha roto más relaciones que el programa Caso Cerrado de Ana María Polo Y eso es mucho Especialmente el autocorrector de Whatsapp El otro día le escribo a mi novia temprano por la mañana Buen día, baby En ese momento aparece el enemigo número uno de los hombres El autocorrector de Whatsapp El autocorrector le puso Abby A lo que ella respondió ¿Quién es Abby? No mi amor, fue el autocorrector, es que no sé cómo quitarlo Dile Abby que te enseñe Y los hombres, aunque no hayamos hecho nada malo Nos ponemos nerviosos y empezamos a decir ¿Quién es Abby? Bueno que me pase, por estar en la calle después de la dieta, bueno Y cometemos uno de los errores más primarios Respondemos con emojis Los emojis, la carita esta Mujer, si tu novio utiliza los emojis de monitos Eso que son de que Tú le pediste amor y a él Eso no es legal No hay forma de que tú le respondas Bebé, te guardé mangú de cena Ay, mangú no, que me enamoro El hombre no responde con emoji, no se puede Y hay otros hombres que responden de que con zip y no ¿De qué es la fe extra? ¿De posiblemente gay? No se puede, los hombres no responden con zip More, tú vienes temprano para el party Tip No Y hay otros que me dan más risa Hay otros hombres que responden con morí y rodé Según las leyes de la naturaleza El hombre no se muere ni rueda Eso está mal Tú te imaginas, dije No, cuando tú viste ese meme Ay sí, qué duro Rodé Los hombres no ruedan Soy el único que cuando manda una nota de voz Le escucha para atrás ¿Ustedes también hacen eso? ¿Para qué escuchamos la nota de voz para atrás? ¿Para saber si eres tú? Si no metiste la pata Yo dije No, esta noche me toca Wow, Raimon y Miguel Una oportunidad de oro Esta noche me toca Yo sí hablo feo A nadie le gusta como habla Yo tengo una amiga Que ella manda notas de voz Dependiendo del grupo de Whatsapp Al que la esté mandando Si el grupo es de la familia Ella comienza Hola tío Tony Ay, Daniel está grandísimo Estoy loco por verlos este fin de semana En las reuniones familias Los amo Está bien No hay problema, ¿verdad? Bien Si el grupo es del trabajo Ella comienza Buen día colaboradores Estoy loco porque inicie la semana Para cumplir las metas Go Amway Pero si el grupo es de la mujer, ¿eh? Tú ¿Qué dicen esas malas? Hoy se bebe No quiero que no haya una mala desplante Pelo y taco en la calle Si no, me ponen una destroza No salí No bebí, bebé Y finalmente Las amo, chicas Tú Claro Ya después que las destruiste Ya tú las amas Muchísimas gracias El show de Ramon y Miguel Ah